Lo que tenemos aquí es una agenda que está para quedarse, que ha arraigado, una agenda en el sentido de las relaciones internacionales, una agenda internacional que obliga, en cierto modo, compromete a los 193 países firmantes. Y también sabéis que los ODS son solamente una parte de esa agenda. Hay una declaración política, están los objetivos, y hay toda una serie de acuerdos para hacer implementable, si se puede usar la palabra, para hacer viable la aplicación de la agenda, en particular los acuerdos de financiación de Addis Abeba y otra serie de acuerdos que complementan la agenda 2030. Pero, dejadme entrar un poco más y plantear algunos símiles. El primero es que también podemos entender la agenda como esa agenda que todos llevamos, o en el bolsillo o en nuestro ordenador, en la que apuntamos lo que realmente es importante, lo que no se nos puede olvidar. Todas nuestras acciones, nuestras estrategias, nuestros planes en la administración pública, me da igual que sea esta agencia, que sea una ciudad, que sea un ministerio, están empezando a desarrollar sus propias agendas orientadas o vinculadas a los objetivos de desarrollo sostenible. En las agendas ponemos también fecha, porque hay un aspecto fundamental que no podemos olvidar, y que va a ser otro asunto en el que voy a insistir mucho. Es una agenda con fechas, y con fechas que no están puestas de manera caprichosa, están puestas porque la información de la que hoy disponemos, la información que nos da la ciencia, nos dice que tenemos un tiempo muy corto para avanzar a un escenario ODS y evitar un altamente probable colapso. Entonces, el tiempo va a ser un factor realmente importante. Y además es una agenda que en el tiempo y en la era digital podemos y debemos compartir. Lo bueno de esta agenda es que permite que la agencia le cuente a mi universidad cuáles son sus objetivos focales, podamos poner encima de la mesa a los nuestros y unirlos a los de un tercer actor. Es una agenda que podemos compartir, que podemos trazar y que nos ayuda a entendernos mejor. Me gusta también otra comparación y es entender la agenda como una gran biblioteca. Estamos en un mundo que no es más convulso posiblemente, o no nos sentimos ante una situación más crítica que la que han sufrido las generaciones anteriores, pero sí estamos en un mundo que es más acelerado que nunca, que va más rápido que nunca, que nos cuesta mucho interpretar. Y es, ya creo que era Ortega el que decía, no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. Necesitamos pararnos e interpretar mejor en qué situación estamos y anticipar, de alguna manera, futuros posibles, futuros que están a nuestro alcance. En ese sentido, si vamos a la biblioteca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y nos vamos a la sección 11, a la sección de Ciudades, podemos encontrar historias que hablan de cómo puede ser nuestro futuro en el corto-medio plazo. Hay historias, si a alguien le gustan las distopías, el género de terror incluso, pues que nos están hablando de esto. Realmente los ODS nos sirven también con la información que hoy tenemos para explicarnos y compartir qué pasa si no hacemos nada. Si no hacemos nada, el escenario al que llegamos es un escenario de fracaso seguro. Y esto no hace falta ser un activista para decirlo, esto es algo que el sector privado empresarial lo sabe ya. Realmente el business as usual lleva al desastre para todos y en particular para los accionistas. En el caso de las ciudades, si no hacemos nada, muchas de nuestras ciudades, por la deriva en la que estamos, serán entornos de vida no deseables para nadie. Pero también los ODS nos dicen que hoy tenemos la tecnología, hoy tenemos las instituciones y seguramente una voluntad masiva, todavía no conectada y todavía no expresada, de construir entornos de vida diferentes. En este sentido, insisto, hay algo muy importante vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible, que es la capacidad de entender mejor lo que nos pasa y lo que nos puede pasar y anticipar o diseñar futuros deseables. Siguiente símil que también a mí por lo menos me ayuda a entender mejor la agenda. Yo creo que la agenda es hoy un lenguaje que nos permite entendernos de otra manera y hacerlo más rápidamente. Yo me acuerdo cuando defendíamos que había que trabajar en alianzas público-privadas, simplemente el hablar era tremendamente difícil entre sectores. Yo ahora me siento con una agencia internacional, con una ONG y con una empresa del sector energético y hablamos del objetivo 7-1 e inmediatamente estamos hablando de lo mismo, porque el objetivo 7-1 está en nuestras agendas, es un objetivo familiar para todos y el objetivo 7-1 es el acceso universal a la energía, es una aspiración fundamental del sistema de cooperación. Pero ya no hace falta explicar lo que es el sistema de cooperación, ya no hace falta buscar un lenguaje que sea comprensible por todas las partes, es que ya estamos todos ahí. Entonces, la Agenda 2030 es también un lenguaje que todos tenemos que dominar porque nos va a ayudar a actuar y a avanzar mucho más rápidamente. Y por último, última comparación, la Agenda es un buen tratamiento para una situación sintomática que tiene ahora mismo nuestra civilización que es realmente preocupante. Como le sucede a un enfermo, cuando se dice, me estoy sintiendo mal, algo que está empezando a suceder es que se está elevando la temperatura, se está elevando la temperatura en el planeta. Estamos ante una situación realmente alarmante desde el punto de vista ambiental. Como luego veremos, no solamente es el cambio climático, son otros límites planetarios que estamos traspasando y eso nos lleva a una situación realmente de emergencia. Es un síntoma de que puede venir una enfermedad grave e irreversible. Pero el calentamiento no es solamente ambiental. Eso lo sabemos muy bien en esta casa. Hay un calentamiento social que también está creciendo. Hay sociedades cada vez más fragmentadas. Hemos logrado reducir la desigualdad entre países, pero dentro de los países la desigualdad está aumentando. Calentamiento climático con calentamiento social producen bucles de retroalimentación realmente peligrosos. Hay un tercer calentamiento, en mi opinión, que es un calentamiento psicológico. La velocidad a la que vamos, la presión que induce la sociedad de consumo está generando en las sociedades, incluso en las sociedades más avanzadas, problemas que se expresan, por ejemplo, en el consumo de ansiolíticos. Nunca había habido tanto con necesidad de este tipo de productos. Realmente, incluso en las sociedades opulentas, en economías que podríamos llamar economías de éxito, se está viviendo un entorno deseable por mucha gente que realmente está saturada ya de bienes y de servicios, pero no mejora su calidad de vida. Esos tres tipos de calentamiento están interactuando y nos están hablando de una enfermedad compleja o de una patología compleja que puede desembocar realmente en una situación irreversible. Para avanzar en la mejora, pues tenemos hoy un tratamiento y es la ODS-INA. Tenemos aquí unas cajitas. Este es un tratamiento que nos ayuda a entender que es quizás algo que en este curso, bueno, quizás no, es seguro, algo que en este curso buscamos, la esencia fundamental de los objetivos de desarrollo sostenible. La ODS-INA, en inglés es DIGIN, es un medicamento que se distribuye en 17 comprimidos, en los 17 objetivos. Ya veremos que cada comprimido tiene una composición más compleja de lo que parece y como todo buen medicamento, tiene algo muy importante, gracias Irene, que es el prospecto. Y el prospecto está aquí dentro, están también las pastillas, luego creo que hay para todo el mundo, voy a dejarlo por aquí. Podréis llevar una caja de ODS-INA. El prospecto es muy importante y como nos sucede habitualmente cuando vamos a comenzar un tratamiento, pone algo arriba que es fundamental, que es léase atentamente las instrucciones, léanse atentamente las instrucciones antes de administrarlo. Y esto es importante, hay mucha administración equivocada de la ODS-INA, de los objetivos de desarrollo sostenible. Hay mucha administración que se está haciendo de manera superficial, se está utilizando los ODS como un gran contrachapado para que las cosas sigan siendo como hasta ahora, pero coloreadas. ¿De acuerdo? Y yo creo que en una agencia como esta, esto sabemos el peligro que tiene, sabemos el riesgo que hay cuando aparece algo nuevo, como en su día fue la agenda de París, o los marcadores de género, o tantas cosas, que al final, si quieres de esto, pues sí, lo que hago es vestir, lo que hago es estar, y administrativamente se cumplen determinados requisitos, pero realmente no ha habido una introducción o una incorporación real de la agenda. Entonces, es muy, muy importante que entendamos bien en qué consiste el tratamiento. Da mucho juego, cualquiera, por eso os lo vamos a dejar, la puede utilizar en su equipo, en sus relaciones con otras organizaciones, y lo primero que hay que hacer si nos metemos en el prospecto, que vais a tener a vuestra disposición, es lo que haces cuando estás muy mal y te llega un medicamento. ¿Quién me ha recetado esto? ¿Quién lo ha creado? Y como sabemos, la ODSINA es una creación de las Naciones Unidas, pero además es una creación con un proceso que hasta ahora ha sido inédito en Naciones Unidas, un proceso que podemos llamar de innovación abierta. ¿Por qué? Porque en la preparación de este tratamiento ha habido un nivel de participación y de colaboración de organizaciones de todo tipo como nunca había sucedido en el ámbito internacional. ¿Imperfecto? Sí, pero de una profundidad desconocida hasta ahora. Se puede decir en gran medida que aquí hay un alto nivel de co-creación. Eso es muy importante porque está haciendo que la ODSINA no sea una medicina desconocida para sectores que hasta ahora no tenían una presencia central en la agenda de desarrollo y ahora sí lo es. Naciones Unidas no se prodiga mucho con medicamentos nuevos. De hecho, si miramos para atrás, quizás el más parecido a este sea la Declaración Universal de Derechos Humanos que hace que nuestra vida sea un poco mejor gracias a que existe esa declaración, ese gran acuerdo. En este gráfico, en el eje horizontal, ponemos el tiempo y en el eje de las ordenadas, en el eje vertical, ponemos cualquier variable que habla del desarrollo, puede ser el PIB, puede ser la esperanza de vida al nacer, puede ser la reducción de la probabilidad de una muerte violenta y lo hacemos globalmente en todo el planeta. Podemos decir que hasta hace bien poco nuestra sociedad, nuestro sistema de relaciones económicas y sociales, observado desde fuera y analizando, insisto, las medias, era un sistema de éxito. Estamos en ese contexto hasta hace muy poco en el que es importante saberlo porque los decisores esto está metido, vamos mejorando la economía de mercado, el modelo en el que estamos instalados, nos va trayendo más y más cotas de prosperidad. Lo que pasa es que esa tendencia empieza a erosionarse y aquí los economistas dicen, cuidado, lo más importante es ver la derivada del crecimiento. Entonces, cuando se analiza la derivada del crecimiento, desde hace ya algunos años, las cosas empiezan a ser de otra manera y hasta el Fondo Monetario nos dice, uy, tasas de crecimiento como las que estábamos acostumbrados a ver, ya no se dan. Quizá en los países más pobres, sí, en algunos países muy pobres donde todavía hay mucha inversión, muchas veces muy especulativa y muy extractiva como pasa en algunos países de África, globalmente las economías siguen creciendo. Pero la derivada está empezando a dar muestras de fatiga y si lo trasladamos a sectores productivos también encontramos lo mismo, hay sectores productivos enteros que les están diciendo a sus accionistas no esperéis que podamos seguir creciendo al 4, al 5, al 10, vemos cómo están los mercados en el mundo que ahora mismo casi casi la inversión más racional es dejar las cosas en tu cuenta bancaria y no arriesgarte porque empezamos a entrar en una senda de decrecimiento por muchas razones, por saturación de los mercados, también por el acceso a materias primas en un mundo que empieza a traspasar sus límites planetarios por restricciones que estamos poniendo en algunos sectores, fijaos toda la inversión en activos carbonizados, en las grandes oil and gas, en las petroleras, que se empieza a retirar y dice uy, 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 esos activos son tóxicos, a ver qué es lo que estamos haciendo. En un mundo muy convulso y muy rápido esa derivada del crecimiento empieza a dar síntomas de fatiga. Ahí tenéis a quien le gusten los temas ambientales algo que ha sido muy influyente en el debate en el IPCC, por ejemplo, que es la noción de los límites planetarios que ponen encima de la mesa Stephen Rockström y otros del Instituto de Resiliencia de Estocolmo y dicen estamos ya traspasando algunos límites, algunos están ya traspasados, es decir, estamos deteriorando mucho más rápido determinados recursos de la capacidad que tiene el propio planeta de regenerarlos y se están traspasando no sólo límites en materia del famoso cambio climático sino también en ciclos fundamentales para la vida como el ciclo del nitrógeno, la acidificación de los océanos, cambio del pH en los océanos debido, entre otras cosas, a que se está derritiendo el hielo y se cambia la composición del mar, biodiversidad, extinción de las especies, hay toda una serie de límites que están o traspasados o con una tendencia realmente peligrosa, lo cual, según estos autores, nos puede llevar a una situación de no retorno. ¿Qué es entonces si ponemos ahí 2015 y 2030 como una fecha en la que es altamente probable que estemos ya en un llano, una etapa de declive? Pues lo que pasa es que en 2015 aparecen los objetivos de desarrollo sostenible todavía en un mundo que es relativamente estable y que crece, relativamente estable comparado con lo que puede venir. ¿Qué es eso? Un ejercicio de anticipación único. Esto cuando se estudian las organizaciones que han innovado te das cuenta de que han construido su siguiente curva, han escapado de la curva cuando estaban todavía en la zona de prosperidad. Por eso se habla mucho de la necesidad de estar cuestionándote constantemente las cosas, de no conformarte con situaciones en las que las cosas van bien o son estables. Esto es muy difícil porque si las cosas van bien, ¿para qué cambiar? Lo hemos oído mil veces. Bueno, pues aquí hay que cambiar porque por primera vez en la historia contemporánea la ciencia nos está informando de que podemos ir hacia el punto rojo. antes no teníamos eso y hubo grandes catástrofes que, bueno, algunos sí que anticipaban, pero llegaban y no había capacidad de respuesta. Nuestra generación tiene, en mi opinión, la suerte de poder anticiparse y empezar a emprender una siguiente curva, como nos dice Charles Handy. Claro, una curva que tendrá una forma parecida, habrá que ir preparando como va a ser el futuro y durante un tiempo, y esto es lo más interesante de su propuesta de la segunda curva, si alguien quiere leer su libro es muy agradable, la segunda curva, dice, cuidado, porque cuando la segunda curva inicia su trayectoria, todavía domina la primera. Y hay una zona, aquí, esa zona azul, en la que conviven las ideas, las formas de pensar, los sistemas, los intereses que nos han traído hasta aquí con lo nuevo. Y mucho de lo que estamos viendo en nichos, en los que se empiezan a practicar otras cosas, en los que se empiezan a plantear otras alternativas de vida, de producción, de relación, en los que se empieza a expresar la capacidad del ser humano para ser un ser colaborativo frente a las décadas que llevamos de individualismo y de competitividad exagerada, son esos puntitos de ahí. Ahora, lo que en los procesos de gestión del cambio siempre queda como un interrogante cuando empiezas, que estamos en el 2019, cuatro añitos más allá del 2015, nos quedan solo once, es si vamos a tener la energía, la velocidad de escape de superar la trayectoria por la que vamos. ¿De acuerdo? Y en esa zona azul estamos. Y la odeseína no es más que un medicamento para energizar, si se puede decir la palabra, ese proceso de salida de una curva maldita, de una curva directamente suicida en la que estamos instalados. Por eso, la esencia fundamental de los ODS, la esencia fundamental de este medicamento, el principio activo, se llama transformación. Yo lo digo ahora, no hace falta que las iniciativas sean gigantescas para provocar el cambio sistémico, lo que hace falta es que estén conectadas y que estén conectadas con una teoría de cambio y una infraestructura de cambio que casi nunca tenemos. Y eso es lo que puede ser esta agencia y mi universidad, infraestructuras de cambio. Para alcanzar los 17 objetivos tenemos que encontrar palancas transformadoras. Aquí en Europa las estamos llamando misiones, luego hablaremos bastante de las misiones. La cuestión no es obsesivamente ir buscando a qué meta me engancho y ya está, es muy importante saber a qué meta estamos contribuyendo para ver realmente cómo avanzamos, es muy importante y es una herramienta fundamental, pero tenemos que conectar desde las transformaciones. Si seguimos adelante entonces con el prospecto, vamos a entrar ya en las cápsulas, a ver de qué están hechas, las que nos vamos a comer o a ingerir cuando administremos una de ellas. La 7 es la que habla de energía asequible y no contaminante, energía asequible y un sistema de producción y consumo sostenible. Es muy interesante ver que efectivamente los objetivos se despliegan en metas, pero es interesante ver también que las metas explican muy bien la profundidad de la agencia, de la agenda. Hay tres de ellas vinculadas al 7 que son cuantificables, que podemos medir. La 7.1 la he citado antes, energía asequible para todos y sobre todo para todas, porque el no acceso a formas modernas de energía es una causa como bien se sabe aquí de morbilidad y mortalidad muy importante entre mujeres y niñas en muchas zonas de las que trabaja esta agencia. Entonces es un objetivo netamente social, es el no dejar a nadie atrás, es que todas las mujeres y las niñas disfruten de lo que hoy la tecnología nos ofrece, electricidad que no nos hace daño a la salud, poder encender el interruptor y que le dé la luz y poder tener una cocina que no me estropee los pulmones. Ese es el 7-1. El 2 y el 3 es la famosa transformación o transición energética. 7-2 por el lado de la oferta, que el sistema de producción energético sea sostenible, se esté hecho con energías renovables, se puede ya, ya hay tecnología para que una gran parte del abastecimiento de energía en el mundo sea renovable y la reducción del coste y la mejora de la eficiencia en la fotovoltaica está revolucionando y lo vamos a ver el mercado, de hecho ya es la energía para muchos usos más barata, no hace falta subvencionarla y dentro de poco según se ve la evolución de la eficiencia va a ser incluso rentable desmontar los sistemas anteriores y montar sistemas fotovoltaicos que se amortizarán en un periodo relativamente breve. Y 7-3 no lo olvidemos, este es técnico pero también es social, es la demanda, es la oferta, tenemos que tener un sistema de energía sostenible y por la demanda tenemos que usar bien la energía, entonces aquí hay mucha deficiencia energética en las viviendas, en la industria, etcétera, y comportamientos de los consumidores más responsables. Súper importante esto porque trabajando por ejemplo en la eficiencia energética en las ciudades una cuestión que hay que hacer es cambiar nuestros edificios, es modernizar de alguna manera desde el punto de vista de la energía nuestros edificios, hacer que nuestros edificios y nuestros barrios no desperdicien lo que están desperdiciando ahora de calor y que se enfríen, además con el calentamiento va a ser muy importante en zonas del sur de Europa como nuestro país, que se enfríen de otra manera más sostenible, una gran parte de las emisiones en Madrid por ejemplo tienen que ver con los aires acondicionados y hay tecnologías para hacer eso. Claro que es lo que se está empezando a ver que si eso hay que hacerlo y además como nos plantean los ODS hay que hacerlo en muy poco tiempo, hay que cambiar masivamente nuestros edificios, tenemos una oportunidad fabulosa para regenerar también socialmente nuestros barrios porque además los edificios que más necesitan este tipo de regeneraciones son los que corresponden a las zonas más pobres de las ciudades. Entonces, de nuevo ahí la agenda ambiental debería y está conectando con la agenda social y tiene que haber un modelo de negocio, tiene que haber un business case que haga que eso se pueda hacer masivamente. Entonces, hay que operar también en cómo configuramos los mercados para que este tipo de transformaciones realmente funcionen y puedan hacerse masivas. Ahí se ve la intersección que no es sólo de palabra entre las tres dimensiones de la agenda. Y fijaos, hay dos objetivos cualitativos que hablan también de no dejar a nadie atrás, el ser capaces de aprender a vivir en un planeta que estamos tocando ya sus límites, pero los cualitativos vuelven a hablar de transformación. ¿Y qué dicen? Dos cosas. Una, los modelos de negocio que tenemos no valen para una gran parte de la gente. A Iberdrola no le interesa dar energía en el altiplano peruano, no le interesa porque sus modelos no funcionan para eso. Hay que buscar modelos de negocio nuevos, hay que lograr que las subvenciones, que los mercados, etcétera, permitan que se creen esos modelos de negocio para servicios que necesita la gente. Y otro objetivo cualitativo que habla de transformación, tenemos el conocimiento y la tecnología, pero no llega. Entonces, hay que crear las infraestructuras institucionales y de conocimiento para que las mejores tecnologías lleguen allí donde se necesitan. Por eso es tan importante y sigue siendo tan importante la cooperación internacional para crear las estructuras que permitan que ese conocimiento se adapte e incluso se inove en lo local. Y fijaos que aquí se está dibujando lo que se le está planteando a la Comisión Europea que sea su política de ODS a futuro. Si avanzamos un poco más en el prospecto, además de la composición de cada cápsula, podemos ver la de cada una de ellas, vamos a ver un efecto que le pasa a muchos medicamentos y es las interacciones entre ellos. Esto también es importante que lo tengamos en cuenta. Si vamos al 7 otra vez a la energía, algo que todo el mundo intuye, si actúo positivo o negativamente en el de la energía, tengo o provoco efectos a veces muy directos en otros ODS. Si mejoro en el acceso 7.1 a la energía, mejoro en el objetivo de género o mejoro en el objetivo de desarrollo económico o en el objetivo de clima. Eso es Sociedad Europea de Sistemas que han sacado un informe sobre, de estos hay muchos ahora, sobre la interacción, el carácter sistémico de la agenda. También el medicamento tiene posibles efectos adversos. Igual que todo medicamento que leemos, entonces aquí no me detengo, pero esto está en el curso utilizamos tres retóricas, las retóricas de Hirschman, un autor muy latinoamericanista que escribió un libro maravilloso que se vende aquí en el Fondo de Cultura Económica, se publicó en México y se llama Las retóricas de la intransigencia. Es muy interesante porque lo que hizo fue estudiar en transformaciones sociales, contemporáneas, muy importantes, en tres de ellas, derechos civiles, derechos sociales y derechos económicos, estudiar cuáles fueron las reacciones de aquellos grupos que se negaban al cambio, se negaba que la mujer pudiera votar o se negaba al estado del bienestar. Es muy difícil lo que tenemos que hacer, pero en los años 40 o 50 convencer a los ricos europeos de que iban a llegar a pagar el 50% de su renta para redistribuir, no era una empresa fácil y aparecían toda una serie de retóricas que hoy las estamos viendo. La que más Gisman estaría feliz porque las vería hoy en esta nueva transformación, perfecta, su modelo funciona muy bien, entra hasta la retórica de la futilidad, bueno, da igual porque el mundo siempre ha sido así, el cambio climático siempre ha existido, los negacionistas, pero hay una que es mucho peor, que es la de los retardadores, la de aquellos que están diciendo no vayamos muy rápido porque hay muchos riesgos y vamos poquito a poco, los norteamericanos dicen los denayers ya no cuenta porque es que la comunidad científica acaba de publicar un papel con 11.000 firmas diciendo que esto es un estado de emergencia lo que tenemos, entonces denayers hay algún raro por ahí o que dicen que los científicos estamos pagados y que por eso lo que sea, pero lo peor son los delayers los que están retrasando esto, estamos llenos de distracciones, pues las propiedades del medicamento, esto es muy importante contárselo por ejemplo a los mercados, al sector financiero o al sector empresarial porque esto ya no va del rinconcito ese de la responsabilidad social y del contrachapado y lo decorativo, eso no tiene nada que ver con esto, aquí está en juego el futuro de todos y en particular también el futuro de los negocios porque los negocios no van a vivir sin un entorno estable y avanzar hacia los ODS es avanzar hacia un entorno más estable, menos convulso, con instituciones más sólidas, ninguna empresa quiere operar en un contexto inestable y se van, bueno pues esto es un y bueno y hay que repetirse a los líderes empresariales, Michael Porter, el gran autor de la estrategia que escuchan toda esta legión de formados en escuelas de negocios empezó hace 15 años hablando de la estrategia competitiva y de los negocios como la guerra, tuvo que reformar todo, el pobre hombre no, no, cuidado que me he equivocado, empresas de éxito nunca lo podrán ser en entornos fallidos, eso lo sabemos también en cooperadores, lo primero es que nos va mucho en construir un entorno estable, lo siguiente es que como os decía antes es una oportunidad fabulosa para innovar, para hacer las cosas de otra manera, pero aquí de nuevo innovación no es hacer las cosas un poquito mejor como hasta ahora, eso se llama innovación incremental, innovar no es esperar para que venga la nueva tecnología que nos va a salvar porque no va a llegar, las tecnologías son que voy a decir yo, imprescindibles, fundamentales en todo esto, innovar es lograr crear las condiciones para que la probabilidad de una transformación, de un cambio de sistema sea una probabilidad real, entonces esto, la máxima autoridad, ah bueno, perdonad, ciencia, innovar, además ahora es innovar rápido, vamos a ir a un sistema de innovación guiado desde la demanda y no guiado desde la oferta, es decir, no preguntándole a los investigadores qué es lo que hay que investigar, dime, pues yo te digo con mi grupo de investigación esto, te presento un tocho así de grande en la ventanilla de Bruselas y me das 5 millones de euros, ya te entregaré yo los resultados, dice no, se acabó, vamos a actuar desde la demanda y qué hacen, la demanda principal que tenemos son los objetivos de desarrollo sostenible, bienvenidos al sistema de ciencia e innovación por fin, lenguaje universal, los científicos ya están en todas las negociaciones, bueno, todas no, pero en muchas negociaciones de todo esto en Europa y en España y realmente los científicos se ponen muy nerviosos, para empezar, dicen, ¿qué es eso de los ODS? ¿Qué chorrada me estás contando? y entonces habla con Mariana Machucato, que está ahora en la University College of London, que es una persona que viene también muy cercana a la cooperación y estaba en Spru, cerca de IDS en la Universidad de Sussex, y dice, oye, hagamos lo que hizo Estados Unidos con su misión a Apolo, es decir, bueno, pongamos un objetivo irrealizable, como es cumplir la agenda 2030, cumplir la agenda 2030, mucha gente dirá que es irrealizable, tienen razón, a día de hoy con la tecnología que tenemos, con cómo sabemos hacer las cosas, no vamos a conseguir una gran parte de los objetivos, pero llegar a la Luna era todavía peor en el año 60 y tantos cuando Kennedy plantea esto, y dice, además, Europa puede ser la generadora de los nuevos disparos a la Luna, los nuevos monshots, definidos como misiones, por eso vais a tener que trabajar hoy como el enfoque de misiones, que se pueden declinar desde Europa hasta el resto del mundo, hasta los países, hasta la Nación, hasta mi universidad, mi universidad está definiendo sus propias misiones vinculadas a todo esto, Europa ha definido cinco ámbitos de misión, pero lo que se pasa desapercibido muchas veces es que para que la misión se cumpla, la misión tiene que provocar un cambio sistémico y los proyectos, las iniciativas y los actores tienen que estar interconectados. ¿Cuál fue el factor fundamental de que al final se consiguiera llegar a la Luna? Pues que existía una cosa que se llamaba la NASA y que llamó a todo aquel que quisiera apoyar y no le preguntó mucho, sector textil, porque hacía falta el traje, sector de la alimentación, había que alimentar a la gente, materiales, etcétera, tuvo un efecto tractor inmenso. Dice Mariana, eso está muy bien y digo yo también lo que dice Mariana porque me parece que es muy razonable y lo vamos a decir todos, es que la NASA lo que no hizo fue implicar a la sociedad y para los cambios que hacen falta para alcanzar la Agenda 2030 son cambios como lo llaman los de Sosayetal, son sociales y son técnicos, pero si la sociedad no está metida dentro, nada, entonces tenemos que inventarnos unas NASAS que además pongan en el centro a los ciudadanos, no solamente conociendo y legitimando esas misiones sino actuando también como co-creadores en un mundo en el que además los ciudadanos tienen capacidades que no son inéditas en la historia de la humanidad. Evidentemente, harán falta expertos, harán falta financiadores, pero los ciudadanos tienen que estar ahí en el centro. Este es el enfoque de misiones, está resumido en este documento que igual habéis leído y hay otro después de cómo se lleva a la práctica. Hay cinco áreas de misión, si pasas un poco se ve, bueno, estos son lo que son porfolios de proyectos con objetivo común y no sé si me he saltado la diapositiva. Estas son las cinco áreas de misión, un océano de plásticos, 100 ciudades carbono neutrales, que Europa además no puede conformarse con sus 100 ciudades. En el proceso de ir hacia 100 ciudades carbono neutrales tiene que ir y va a ir de la mano con ciudades latinoamericanas, africanas, etcétera. Una cápsula fundamental, me estaba refiriendo a ella, la 17, las alianzas para el desarrollo, que luego si vais a las metas decepciona un poco, porque aquí se metió, se hizo un cajón desastre y se metió todo lo que sobraba, ya muy cansados ya y al 17 llegaron de aquella manera, pero bueno, lo que está diciendo es como no actuemos de otro modo no vamos a llegar a la agenda. Hay que construir una infraestructura organizativa, social, institucional, diferente, pero para eso necesitamos ser conscientes si pasas a la siguiente, de tres cosas. Primera, que estamos viviendo aquí todos los días, venimos de un mundo que no está organizado y preparado para este tipo de alianzas y colaboraciones radicales y para empezar nos fallan los acuerdos, los acuerdos formales, nuestras normas, nuestros procedimientos, ya creo que vienen Lida y Javier a hablaros de la alianza Sire y vuestros colegas de humanitarios lo pueden contar, a llegar a un acuerdo entre tres empresas privadas, el ACNUR, actores locales, etcétera, es que nuestros, simplemente cómo se distribuyen los recursos es terrible porque toda la normativa está pensada en términos bilaterales, no funciona, no funciona, entonces tenemos que hackear la democracia, perdón, la democracia, la sistemocracia y eso, la democracia a veces también, sin perder sus, pero eso nos lleva a una cosa que está ahí en pequeñito que me parece muy importante que es la innovación aburrida, no nos sigan seduciendo con que la verdadera innovación es la que se hace con la siguiente app o el siguiente gadget que hace no sé qué, hay una innovación fundamental que es la que tenemos que hacer desde las administraciones públicas, en Madrid los coches eléctricos compartidos no funcionan porque haya emprendedores muy chulos que hayan sacado el smart no sé cuántos, funcionan porque hubo una innovación aburrida que fue cambiar toda la legislación de aparcamientos y darles aparcamiento gratuito a los coches 100% eléctricos, innovación que fue muy muy contestada internamente, entonces hay que innovar y hay que ser valientes con la innovación aburrida, después tenemos que trabajar de otra manera, estamos demasiado, te paseas por la agencia o por mi rectorado y simplemente la distribución del espacio te está diciendo cuál es la mentalidad de quién organizó nuestras instituciones, tenemos que cambiarlo y se puede cambiar y hay que demoler los hilos, esto no lo digo yo, lo dicen la máxima responsable, la editora principal de Financial Times que ha estudiado transversalmente empresas, no administraciones públicas donde los hilos siguen existiendo, los hilos no lo pasan solo aquí, en Telefónica hay unos hilos y en Iberdrola no os podéis imaginar, entonces demuestra cómo la cultura de hilos está deteriorando los negocios y la capacidad competitiva de aquellos que no son capaces de superar los hilos. Y tercera cuestión, ya la habéis visto en los vídeos, necesitamos también para el trabajo realmente en el objetivo 17 una nueva mentalidad, incluso necesitamos revisar nuestros sistemas de valores, de atribución de mérito a los profesionales que están inspirados en el otro mundo, en la línea esa por la que veníamos. Esto es muy difícil, pero yo creo que hay un buen principio para empezar, que es dejar de entender el liderazgo como una propiedad de individuos excepcionales, casi siempre hombres, y empezar a entender el liderazgo como una propiedad de las organizaciones, que puede practicar cada una de las personas que componen la organización. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!